Bueno, hola, ¿qué tal, mi gente? Hola, ¿qué tal, Raze? Bienvenidos a un nuevo video. Tiny acaba de soltar tremendo álbum que para mí está sonando durísimo. La verdad es algo único, algo especial, algo muy bueno para el género, ya que tenemos a la leyenda Tiny, el que de los 15 años andaba en Mercedes. Tú ya lo sabes ya, papi. Así que tenemos a Tiny, Arcángel, My Towers, Jai Cortés, Omar, Kurs, Arca. O sea, hermano, la verdad va a estar duro este tema. Para siempre o para siempre. Escuchemos, por favor, dejen un like, un comentario a full. Porque yo no soy un artista de momento, yo soy un artista para siempre. ¡Uh! ¡Cómo suena! ¡Uh! ¡Oh, hermano! ¡Oh, esto está sicario, esto está legendario! Esto está como para matar a cualquier rapero. Y empezamos con My Towers, que My Towers siempre le mete fuerte. My Towers es un duro, hermano, con los chanteos. Ustedes ya lo saben ya. ¡Ah! He visto como de su propia casa los mudan. My Towers echándose a todos encima. Tú me entiendes. Tú lo sabes, papi. Me gusta la manera en la que está abusando, hermano. La verdad, se está pasando. Tengo una funda para el cabrón que se confunda. Si sé que tú eres un parco, te saludo con la azurda. Yo tengo un par de batallas para hacer las cosas azurdas. Yo puedo hacer que te suplan y reciban los que zumban. Y me quieres también la... Ok, hablemos. Hablemos de My Towers, hermano. Hermano. Para mí, demostrando que sigue siendo una pieza importante en el género, brother. Una monedita de oro, o sea... ¡Se la doy a My Towers! Me gustó el tema, güey. Está duro. Sigamos. No puedo hacer que te suplan y reciban los que zumban. Y me quieres también la siempre. Esto es para lo que quieres. Me es lo humilante de morir. Estoy con los mismos desde siempre. Rating believe in us, cabrón. Se pueden morir. Y quieres también la para siempre. Ok. Ok. Lo que entiendo por Jaico... Me gustó también que empezara con su flow. Porque cada uno está sacando su flow. Es lo que uno pega. Es lo que uno es duro. Para mí, Jaico en los coros, en la melodía... Seco. Seco. Sequísimo. Me encanta también que él diga que siempre ha estado con los suyos desde siempre. Porque eso es importante, hermano. Que uno no se olvide de dónde vino. Porque siempre está el traicionero que te abandona y se queda atrás. Y después vuelve cuando tú ya lo tienes todo, hermano. Pero Jaico con los mismos. Ella compró ropa para ver mía. Se quiere desvestir. Prenda otro feeling que me lleve. Ja, ja, ja. Cabrón, sea así. Yo no quiero vivir. La sin pa' los míos. Sí, que sí vamos a matar. Ellos no son duros o nada. Cabrón, sí no están aquí. ¡Uh! Forever mío, sí. Leyende que nací. Las baby quieren mis hijos. Quieren brincar en mi vida. Ja, ja. Dura esa también. Dura esa también. Las baby quieren mis hijos. Quieren brincar en mi... Ya tú lo sabes ya. Leyenda desde que nací. Nombrarse leyenda para mí ya es algo brutal, hermano. O sea, leyenda, bro. Quiero esta mierda siempre. Este paio que quiere me lo humillante de morir. Estoy con lo mismo desde siempre. El de Inbeli Venus, cabrón, se puede morir. Quiero esta mierda para siempre. Ella compró ropa para verme. Ella se quiere desvestir. Ok, ok. Vemos que Omar Kurz está cantando el mismo coro que cantó Jaico. Al parecer ese es el coro. Eso es lo principal de este tema que me encanta también. Quiero esta mierda para siempre. Brother, si conseguiste la fama, si conseguiste el oro, el trofeo, no creo que quieras dejarlo de la noche a la mañana. ¿Tú me entiendes? O sea, quiero esta mierda para siempre, hermano. Me siento un rey como Don Omar, vivo en un maldito palacio. Esta canción tiene un nivel superior a lo que he escuchado últimamente. Para mí está siendo la mejor del disco. La mejor, hermano. La mejor. Mi mujer me dejó porque no quise darle el pin. Es lo mismo que decir que me dejó por tóxica, ¿me entienden? Porque me estaba reisando, por celosa, por insegura. No sé, no sé. Pero me gustan las claves que se monta Jaico, hermano. Dije, puta, si yo soy, nadie me mandó, es que yo mismo voy. No lo resuelvo, mañana, eso es hoy. Y hay un cabrón que tira de a pa' de noise. Me sigue. Me sigue o no me sigue, cabrón. La presión. Jaico, Jaicortés. Wow. Dejen todo en los comentarios, hermano. Yo me estoy gozando de este tema. Está duro. Está duro, hermano. Le pararon la pista, weón. Le pararon la pista, Arcángel. Por, hermano, que te paren la pista y te den ese espacio. Para mí es un honor, brother. O sea, me sentiría súper importante. Y es que es así, hermano. ¿Quién cantó primero? Cantó My Towers. Cantó Jaico. Pero ahora viene la leyenda. O sea, hermano, uno de los que está desde un inicio en esto. O sea, le pararon la pista, weón, brother. Mira. Con lo mismo desde siempre. ¡Uuuh! ¡Uuh! Ninguno, papá. Ninguno. Porque es Arcángel la maravilla. Desde Marte. Desde Marte, hermano. O sea, Arcángel vino con un flow espacial, brother. Vino con un boom. O sea, hermano. Mike Towers partió así. Arcángel así. O sea, brother. Con la mano a mis hermanos y amigos cercanos. Los que mantengo de lejos. También a los que amo. Me acostumbré a tener esta seguridad divina. Porque nunca pierdo. Y cuando pierdo, hasta perdiendo, gano. Me acostumbré a tener esta seguridad divina. Porque cuando pierdo, hasta cuando pierdo, gano. Hermano. O sea, insuperable, hermano. Inalcanzable, papi. Arca. Lo tengo dando vueltas como ruedas. El más duro de los viejos. El más duro de la nueva. El más duro de esta generación. Y la que venga. Son casi 20 años. Soy una fucking leyenda. Me encanta que lo diga, hermano. Me encanta que lo diga. Dime si a ti también te gusta. Que Arcángel diga que es una fucking leyenda, hermano. Porque es así. Es así. Nadie puede cambiar esto, hermano. Gracias a Dios, amén. Nigga, I'm blessed. Que mi hija me ve y me dice, papi, you're the best. Cabrón de ayer ni ronco cuando salgo. Si ya todo el mundo sabe cuánto valgo. Hostia. Nada más. Te la dejo ahí. Te la dejo ahí. Todo el mundo sabe, hermano. Es que todos lo saben, brother. No hay ni qué decirlo. Cuando tú marcas una trayectoria. Cuando te conviertes en leyenda. Cuando ya eres un puto amo. En el futuro. Eres el rey. La gente ya lo sabe, hermano. No hay ni qué decirlo. O sea. Es como algo que está. Está ahí, hermano. O sea. Arca. Arca, hermano. Me suena, brother. La verdad no había escuchado Arca. Pero bueno. Más adelante vamos a analizarlo. Que hermosa transición, ¿o no? Como para relajarnos. Como que nos tuvieron acá. Acá, hermano. Acá. Y luego. Uno se va relajando. Va respirando, hermano. Me gusta. Qué duro. Oye, oye, Tiny, hermano. Hay que aplaudirle, brother. Hay que aplaudirle a Tiny. Porque Tiny, para mí, cada vez se supera más, hermano. Con estas pistas que te llevan a volar. A los 16 en Mercedes. A los 30 en Ferrari. Tiny creando himnos desde los 2000. Tenemos más floqueantes y más penjamines. Corriendo por las nubes para que los demás caminen. No. Hermano, no. Bad Bunny. Bad Bunny de sorpresa, hermano. ¿Qué es esto, brother? Bad Bunny no aparece en el título, pero está en la canción. No. ¿Podemos escuchar de nuevo esa entrada, hermano? Ay, ay, ay. A los 16 en Mercedes. A los 30 en Ferrari. Tiny creando himnos desde los 2000. Me encanta que hable por Tiny, weón. Obviamente, Tiny no canta. Se expresa en sus pistas, en sus instrumentales. Pero Bad Bunny se la está dando, weón. El que está en la cima, hermano. Tenemos más floqueantes y más penjamines. Corriendo por las nubes para que los demás caminen. Todos los temas pegan como Yelly. Clásico de Andrea Bocelli. Gracias, Lunitune. Gracias, Nelly. Ay. Ooooooh. El juego, Estefan Corri. Desde los tiempos de monta de Lila. Tenemos la pista. Siempre la quemo. Esta gente tiene en demás. Oh, hermano. Acá hay historia en esta canción, brother. Hay demasiada historia, brother. Oh, hermano. Oh, qué duro, weón. Qué duro. Nunca hicimos un demo. Y somos leyendas. ¿Dónde sea que nos paremos? Dime. Calladito, les dejo caer todo el peso. Y-O-M-O. Ey. Los tenemos en depresión. Cortándose como emo. Se pasan viendo monstruos. Chupo cabros como chemo. Pero ya los conocemos. No estamos pa' bochinche. Ya sabes quién habló, hermano. El puto rey. La puta leyenda Bad Bunny de la nueva. Pa' mí Bad Bunny sigue siendo el duro de la nueva. No hay nadie que ha superado a Bad Bunny. Y no me lo nieguen, hermano. No me lo nieguen que Bad Bunny implanta terror en sus canciones. Porque esas visitas no las tiene cualquiera, hermano. Nadie, hermano. Ay, nos vemos. Nos vemos. Ey. Que hablen de dinero y entonces nos movemos. Hablamos un día de esto cuando nos encontramos. Yeah, 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 yeah. Y es verdad que yo no paga el trap. Yo no soy rey del trap. Tampoco un dios del trap. Oh. ¿Qué va a decir Bad Bunny? Esto me sorprende. Está diciendo. Oye, es verdad que yo no soy el rey del trap. Yo no pegué el trap. No. No. Que así papá ni si es más grande que es el trap. Dime. Mi música vendiéndose como es el crack. El único que saca un disco y pega a todos los tracks. Nadie sabe. Es que con Evo y Tiny son Kobe con Chuck. Chequeate los números y verás que son fuck. Dime. Sin ponerle el nombre en la pista. Que te vayan puta del tag. Que te vayan puta del tag. No. Hermano. Me dejó así, loco. O sea. Yo no pegué el trap. Yo no soy el rey del trap. Soy más grande que el puto trap. O sea. Hermano. Deja tu comentario, brother. Deja tu comentario, tu like. Esto estuvo legendario. Deja tu comentario.